Hola, mi nombre es Yomaira de Río Valencia. Quiero aprovechar estas cámaras para agradecerle al presidente, al alcalde, a las oficinas que tienen que ver con el programa Renta Ciudadana. ¿Por qué? Porque me ha servido para comprarle sus útiles a mi hijo, llevarlo al médico, o sea, para muchas cosas, porque hoy en día la situación es como complicada, y entonces este incentivo le sirve a uno para eso, para que nuestros niños suban alimento, toda esa área de la alimentación, lo escolar, todo. Entonces, como esa parte, quería aprovechar este medio para agradecer. Muchas gracias.